Bueno chicos, pues ya son las 7 hermanos, no se que va a salir hoy, solo se que van a salir los 3 en sobres que faltan, vale chicos Es la primera vez que tengo que banear en Twitch a un suscriptor, lleva 2 meses suscrito por imbécil y no se, es raro, es la primera vez que me pasa que con el modo sub tengo que banear a alguien Me siento raro hoy, hoy no ha ganado la humanidad, hoy ha ganado el tolilismo, esperemos que saquen algo Tenemos a Anthony, a Bruno Fernández de 90 y a Alexander Arnold No está mal Habrá que ver ahora las stats En mecha Justo dije antes, no hay delanteros buenos en la bundes Por favor, dime que por lo menos tienes 4 skills en mecha, tiene buena pinta Otro con 3 Otro con 3, no, mecha, el mechas Aunque muchas no tienes eh, pero el mechas, podrías haber sido muy top con 4 3 de skills el mechas, bastante grúa, va esto a fichata malen sinceramente Además 3 plantillas eh Bueno Ah, como si no hubiera salido nada chicos Eh, si ya tan malen cuanto a watch esto es una mierda Vamos a ver que tenemos por aquí Además ayer otro, sacan otro con 3 Un Hallel y además también otra grúa Nada, esto está siendo el evento de la grúa eh Un poco el evento de la grúa está siendo Tenemos algo más por aquí chicos Vamos a poner directo Paqueta, el panza, nada más ¿No ha sacado sobre tampoco? O está en otra pestaña O sea, quiere sacar un sobrazo No han sacado un sobre tampoco, ¿no? Que carencias, ni sobre No hombre no, que vacío tío Porque el mechas es grúa Dime que por lo menos hay algo en objetivos o tal Buenitos No han sacado tampoco mejoras Me esperaba alguna mejorita o algo No hay mejoras Imagino que todos saldrán mañana las mejoras Pero no hombre, no Y en objetivos normales tampoco han sacado algún sobre o tal Tampoco Madre mía Pues nada chicos ¿Qué ha salido hoy? La grúa del mechas El mechas ha salido hoy No sé por qué hay mucha gente preguntando ¿Por qué no ha salido hoy Vinicius? Si siempre tardan una semana en salir los jugadores hermanos Los jugadores del mes siempre tardan una semana en salir O sea, por ejemplo La votación salió el miércoles Pues mínimo sale el miércoles Vinicius Que es como la Premier La Premier lleva años teniendo POTM's Y siempre sale la votación el viernes Y el ganador el viernes Pero no, no, no Hasta el mínimo el miércoles no tendremos a Vinicius Pues tremenda F Vamos a ver las stats in game de los que han salido ahora Y... Os digo ya Porque seguro que me preguntáis aquí Piqueo, Sule, Chigre Que ya fueron los dos Y vergüenza ¿Cuál me recomienda? A ninguno Tranquilo Tranquilo Ya sé yo que te estás volviendo... No, no te vuelvas loco Calma 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 ¿Por qué ninguno? A ver, no es por originalidad, ¿vale? Pero Marquiños Y Kimpembe Pues no tienen nada que envidiar a estos dos ¿Vale? Sule En efecto es una grúa Es una grúa rápida Pero es una grúa ¿Qué es lo malo? Que como no juegues con repliegue Y tres de profundidad Los triangulados se los va a comer He quedado rango 2 en FUT Champions Por cierto Y... Y Pique Me ha gustado bastante más que Sule ¿Vale? Si tienes que hacerte uno Porque por huevos quieres a uno Chigre, por Dios Me muero Si no me hago uno No me saltan los... Vale, pues entonces hasta Pique Vale, pues coño Si te vas a morir En el caso de hacerte a uno Si o si Hasta Pique He de decir Me han gustado los dos No los estoy llamando malos Pero calidad-precio Sigue siendo mejores Marquiños Y Kimpembe Porque el juego es El Fórmula 1 No es el FIFA Es el Fórmula 1 Y sigue premiando el tema de Triángulo Correr Y así Entonces Tanto Pique como Sule Se come los tirangulazos Sule no por no ser rápido Sino porque se gira mañana Y Pique Porque parece ser un poco más lento De lo que es la carta Y eso que le he metido sombra Entonces Pique me ha gustado mucho Balones por alto En defensa los dos son buenísimos Cortan mucho balones Son fuertes Pasan bien Pero... Yo no me gustaría tanto Después de haberlos probado En ellos Teniendo lo típico Y eres probar de origen y tal Bien Vamos a ver las statsing Que yo ando de estos No sé por qué están poniendo Lo de chiciago Porque no he cegado nada O sea, he visto todo lo que ha salido Vamos a ver los nuevos ¿Vale, chicos? Vamos a poner aquí a Arnold Por ejemplo Alexander ¿Dónde está? ¿Tengo que poner Alexander? Nada Están poniendo el emote de chiciago Para poner Arnold Es este de aquí Vale Sinceramente Recomiendo más el rompeculos Bastante más rápido Es muy importante el ritmo En la defensa Y el pase ya era bastante bueno A mí me gustó mucho a Arnold O sea, si podéis probar Y tenéis premio en la defensa y tal Os recomendaría más a Arnold Bueno, igual han añadido Alguno más, ¿no? Que estos tres Han añadido alguno más Me suena raro Que no hayan añadido Ninguno de la conference O de la Europa League Porque Igual en portada Voy a ver en Twitter, va Igual era chiciago por eso Porque no he visto el otro Pero tampoco me podéis poner Chiciago, cabrones Cuando en el juego no se ve Si en el 4 Porque solo salen 3 Solo podría entender el chiciago Si me ponen eso ¡Ah! Han metido a otro Por eso era chiciago Vale Tronco de Cambi Han metido al tronco de Cambi Aquí está A ver la chetada De Ostras Seguirá siendo tronco de Cambi 86 de agilidad Pero bueno, 84 de fuerza Mira qué tiro le han metido, ¿eh? Con solo 84 de media Mira qué números, tío No está mal, ¿eh? Pase corto 82 incluso Para usarlo en banda Aunque ya hay bastantes bandas En la League On Pero sería barato, ¿no? O sea, tiene que ser barato Entonces Calidad-perezo tiene que ser top ¡Ah! Pensaba que tenía 4 skills ¡Hola, chicos! Otra grúa Otra grúa Nada, chicos No ha dicho nada Pensaba que tenía 4 skills Tronco de Cambi Tiene 3 Nada Otra F en el chat ¿Vale? Vamos a ver ahora Los que más me llaman la atención ¿Vale? Vamos primero con Bruno Y luego con Anthony Bruno Fernández Ah, que le han subido Por la cara 2 puntos ¿Alguien me explica, chicos? ¿Por qué? Hay jugadores que por la cara Le suben 2 Y luego a otros Que tienen menos media Le suben solo 1 Esto se lo han sacado de la manga Oye, que por mí mejor, ¿eh? Un Bruno ahora Con esta mejora Cuidado 73 de defensa 80 de físico 91 de paso 88 de tiro Ya es bastante mejor carta Que la normal A mí me gustó Fui de los pocos De los raritos Que le gusta a Bruno Fernández Este año Porque hay muchos haters De Bruno Fernández En el FIFA este año Y a mí me gusta mucho Bruno Cuando lo probé Bueno A mí Bruno me gusta No sé si será porque Quieren vender más Con este Bruno La verdad Pero me parece un atraco Que a Bruno Le metan una subida De 2 puntos Teniendo ya 88 Y por ejemplo Vinicius Que tiene bastante menos media El otro Tenía 85 Le suben solo uno de media ¿Sabes? Es un poco random Pero bueno Un poco random Que algunos le suben uno Y otros dos No sé qué criterio Han tenido este año Con eso Y vamos por Por acabar Vamos a mirar a Anthony Que tiene buena pinta Aunque si ya tenéis A Neres Yo tengo a Neres Por ejemplo No creo que haga mucha falta Comprárselo ¿No? Pero si no lo habéis comprado Pues igual sí O sea Si no lo tenéis a Neres Pues igual sí 5B skills también para Anthony Zurdito Igual que Neres Muy parecido a Neres Aunque imagino que de tiro Este es peor que Neres ¿No? Muy ágil Buena resistencia Un ritmo de putos locos Se va a mover y girarse Como loco Pero el tiro Solo finalizó en 84 El resto un poco de carencias Vamos a compararlo Vamos a compararlo Anthony Como veis aquí 84 finalizaciones El resto un poco carencias Y a Neres Que lo tengo por aquí Tiene 83 de tiro 85 de tiro Sí El tiro es bastante mejor 84 de potencia 85 de finalización Es mejor el tiro de Neres Que el de Anthony Y también Neres Pues 97 de agilidad 93 de equilibrio 5 skills también Oye Que por poder podéis poner a los dos ¿No? Pero bueno Bastante parecidos Bastante parecidos Sinceramente Bastante Bastante clavados Los dos Neres es más completo Aún así Tiene más físico Más pase y tal Pero bueno No hay vuelta atrás Para hacerse a Neres ya Así que Tendrías que Si quieres un jugador Así pues ahora tienes que Comprarte a Anthony Neres ya no lo puedes hacer Así que Eso es lo que tenemos Chicos En el día de hoy Decidme que os ha parecido El contenido de hoy Y que os ha parecido Que haya sacado otra grúa Tenía ilusión Porque hace falta Un delantero meta De la Bundesliga Y el Mechas Le falta una de skill Y un poco más de agilidad Con lo cual Sigue sin haber Delantero meta En la Bundes Ni Haaland Ni hostias Así que Hace falta Hace falta Bueno Malen es el único Así aceptable Que se puede considerar meta Así que Ale Queda todavía Neres Pensaba que se había acabado Ya Es que como me dice Hace un siglo A Neres Pensaba que se había acabado Es verdad Todavía sigue Vale 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 Todavía sigue Pensaba que se había acabado Es verdad que los de Es verdad que a estos Le pusieron una duración De locos ¿No? Creo que era de los SBCs Que más habían puesto duración Es verdad Pensaba que Pues a ver Estando aquí Neres Chicos Estando aquí Neres No te pilles a Anthony Es tontería Ah que eran 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 dos meses de duración Eran 60 días Cuando salió Ah vale 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 Entonces Teniendo aquí a Neres Hace a Neres Mejor que a Anthony Si quieres a los dos Pues píate a los dos Es un perfect link entre ellos Le pones uno de SDI Al otro de D Y no te hace falta más Dos jugadores divertidísimos También es buena idea Chicos Nos vemos Mañana con más Y hasta la próxima Un saludo Mi gente Chao Un saludo Un saludo Un saludo